Te acabo de servir y ya te la bajaste. ¿De qué, de qué? ¿De qué? ¿De lata? ¿De lata? ¿La mamá del pelicote? Con razón yo decía la presa, ¿por qué tan grande? ¿Qué pasa? ¿Otra vez tú con eso? Gaspar, estoy preocupado, Gaspar. ¿Por qué? El patino viene, pi. Pero está bailando, pues. Se ha tomado en serio la carrera de esa bailarina. Déjala a la chica tranquila. ¿Tú crees? Claro. No, pues ya voy en serio ya, ¿sabes qué? Voy a llamarla. Oye. No, no, voy a llamarla. No importa si le interrumpo, no importa, no me interesa. ¿Qué contesta? ¿O está tirando? ¡Ah! ¿Qué taraba? Me quedé con su celular, pe. No, pe. Ya, pero haz algo. Aprovecha más bien de ahí y llama a alguien del grupo, pe. Tú sí sabes. Claro. Tú sí eres vivo, ¿eh? ¿Te das parcito, pe? Vamos a ver. Va a salir de dudas, pe. Arranquista. Hola, preciosa. Por fin te animaste a llamarme. ¿Qué, ya te aburriste del tarado de tu novio? ¡Oe, oe, oe! Comadreja chichera. Oe, tarado. Son sopados. ¿Qué pasa? Soy yo. ¿Oye? ¿Por qué me llamas del teléfono de Pati? Ya, ya, ya. Mucho ensayo. Ya, ya. Pásame con ella. ¿Qué? Yo estoy en mi casa. ¿No está contigo? El ensayo terminó hace horas. ¿Cómo va a ser? Si no me ha dicho nada. ¿No ha dicho nada? ¿Qué pasa? Uy, no me digas, estimado. ¿Que no eras tú el del carrazo que fue a recoger a Pati? Yo te dije que te iba a dejar en el camino, ¿ah? Oye, revísate la prenda, Joel. No te quirmita. ¡Oye, oye, oye! ¡Tara, escúchame! ¿Cómo que hay carrazo? ¿Cómo que hay carrazo? Joel, Joel. Joel, ya te cortó. Ya te cortó. Seguramente algo te ha dicho para molestarte. Pero dice que se dio con un carrazo, dice. Que alguien ha recogido, no sé. ¿Una aplicación? ¿Un taxi? No, 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 no. Pero yo sabía. Esto de la fama. Sabía que me iba a dejar. Joel, por favor. Pati solo tiene ojos para ti. Oye, no estés con eso, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, ¿no? Tiene ojos para mí nomás, si o no. ¿Puedes ir a buscarla? Sí, tiene ojos para mí. ¿Entendés? Vamos. ¿Tú crees que...? Ahí está. Ahí está. ¿Aplicación, aplicación? Sí, debe ser aplicación. Hay un carrazo. Hay un carrazo. ¿Pero hay o no? ¿Estás visto? ¿Un carrazo? Dime que hay, Gaspar. Sí, sí, sí. Ok. Joel, Joel. No pises el palito, hermano. Ese frangui habla por hablar. Ya verás que Pati no tarda en venir. Habrá tomado un taxi y ya está. Sí, no. Tienes toda la razón. Le hago caso a esa comaldeja chichera, ¿no? No le hago esto, dice. Un carrazo. No conoce ni siquiera de carro. ¿No te ha visto? Un carro bonito, un carro... Por ejemplo, es un carro bonito, futurista. Está hermoso. ¿No? No, señor. Está bueno. Hermano. Buenas, Pati. Muy bien. Ya. Chao. Eso es un taxi. Chao. ¿No es un taxi? Eso está. Pati. Mi amor, ¿qué haces acá? ¿Quién? ¿Quién era? Es un amigo. ¡Coño noche! Ahí voy, permiso, permiso, permiso. Un amigo que es conocido. Lo conozco bien. No, no te puedo contar ahorita. Pero, confía en mí. ¿Sí? Ah. Pati. O Pati, no seas falta. Estaba contigo. ¿Quién lo diría? No vale mucho. Pero si sabe usar su serrucho. ¿Quién lo creería? Este bechucho. Tiene más de una... Cualquiera me da una llamada, ¿no? Me como. Si tú tenías mi celular, ¿no te acuerdas? Sí, pero... ¿Qué? ¿Tu amigo? Tremendo carrazo. Tiene su billete. ¿Seguro que no tiene celular? ¿Tú crees que yo te voy a cambiar por alguien solo porque tiene un carrazo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti, ah? Pregúntale. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Cómo es? Joder. No, pero ¿por qué? ¿Por qué te va a buscar a tu ensayo? Porque es un amigo, nada más, y me está ayudando con una canción. ¿Ah? ¿Ya ves cómo puedo confiar en ti? Si no me cuentas. Es una sorpresa. Te juro que cuando lo sepas, te vas a caer de cara. Confía en mí. No. Ya me lo han hecho ya. Figurita repetida no llena algo. Mi amor. Ya pues. Yo te quiero a ti. Y a nadie más que te. No te sientas inseguro, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me queda? Buenas sonrisas. Buenas sonrisas. Pensé que no venías hoy. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Es un día normal o un día de chamba o qué? Sí, pero ¿no vas a acompañar a Paty en sus entrevistas con la televisión? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime, o sea, somos maduros. ¿Sí o no? Cada quien tiene su chamba. Hay que respetar nuestros espacios. Te han dejado bien escueliado, ¿eh? Casi me saca la cabeza, ¿no? Entonces por eso mismo tienes que dejarla tranquilita. La muchacha está viviendo su momento de fama. Tú sabes de esa vaina. Yo sé, pero yo también soy famoso, pero sé cómo es la cosa, ¿eh? Por eso mismo. ¿Te parece monchambiar? Monchambiar, ¿eh? Tienes toda la razón. Vamos a distraernos en otra cosa. Eso es. Mi estimada. Franklin, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí tan temprano? Pasa, por favor. Muchas gracias. Bueno, quería darte esta noticia en persona. Al margen de tu insaciable deseo de figurar y dejarnos en segundo plano, quiero contarte que nos ha salido un contrato y nos vamos de gira. Ah, ¿sí? Qué buena noticia. Qué bien. Sí, es una gran noticia. Y eso que yo quería decirle a Vivian, que te saque del grupo. Pero bueno, nos vamos de gira por Estados Unidos. ¿Cómo van a ser los policías? A la edición no es para tanto. Si después de esta no aprende que nadie más va a caer en sus mentiras, ya no aprende más. Por un momento pensé, ya que firmó el divorcio, que podríamos llegar a ser amigos. Pero después de la pantomima de hoy no quiero saber nada. No, compá. Joven Cris, nos buscan dos personas. ¿A mí? Yo no estoy esperando a nadie. ¿Cómo son? Bueno, si me preguntan, es algo así como un ballet folclórico. Ah, debe ser de brisas del altiplano. He quedado con ellos en hacer una sesión. Claudio, hazlos pasar y yo ahorita voy para allá, ¿sí? Voy a comer rápido. Espera, no te atreves. Que vengan, se sientan y tomen noche. Ah, gracias, Francesca. Qué inclusiva, Francesca. Es lo máximo, ¿no? Aprende ella, Crisóbal. Cómo se debe tratar un potencial cliente. Así es. Desde la primera reunión, un trato familiar. Eres la mejor, Francesca. Desparada. Buenas, buenas con todos los presentes. Provechito con todos. Don Justo, ¿cómo está? Don Rosa, ¿qué tal? Claudio, ellos son los papás de Yuri. Ay, qué cabecita es la mía. Mucho gusto. Crisóbal, si quieres puedes atenderlos en la sala. No, no se preocupe, doña. No le quitamos nadita de tiempo. Sí, solo queríamos agradecer con todo nuestro corazón al salvador de nuestra hija. Ay, sí que hubiera sido de mi Yuli si no la rescataba este valiente joven. Sí, queríamos agradecerte con todo nuestro corazón rico ahí, ¿no? Y humildemente hemos traído unos regalitos como agradecimiento. Sí. Sí. A ver. Aquí tenemos pancito para acompañar a su lonche. ¡Muy bien! Gracias, sí. ¡Qué rico! También hemos traído quesito fresco, fresco y lechecito. ¡Ay, me muero! Y tenemos también choclito de nuestra chacra. ¡Qué rico! ¡Sí! Y mantequilla, mantequilla de Florencia. ¡Guau! ¿De qué parte de Florencia? No, de Florencia, mi vaquita. Todo está delicioso. Muchas gracias. Supongo que tendrán prisa. No, no tenemos. Bueno, ¿y qué traen en esa caja? ¡Ah! Aquí hay diez cuisitos para cada uno de ustedes. ¡Aquí está! ¡Con todo cariño! Más bien, tráenos unas chiquitas para compartir a San Julián. Sí, sí. A ver. ¡Arriba! 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 Sí, estuvo al borde de la muerte. Y ahora en adelante tiene que llevar una vida más sana. Menos mal, fue solo un susto. De tanta mentira ya nadie le creyó. Son la señora Charo y la mamá de Juli que quieren agradecerle al joven Cristobal por su acto heroico. Es que la señora Charo regresó de viaje y recién se enteró de todo lo que pasó. No estarán trayendo más roedores, ¿verdad? Solo traen unas ollas. Uf, debe ser su famoso chaufa. Yo me apunto. Hazlas pasar, Claudio. Charo cocina delicioso. Buenas tardes. Aquí solo veníamos a traerles esta rica comida en agradecimiento a todo lo que Cristobal hizo por Juli. Muchas gracias, Charo. Sabes como apreciamos tu sazón. Si quieren, yo les ayudo. No, no te preocupes. Nosotros servimos. También hay para ti. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¿Cómo tiene el cuy? Aprovechito, que lo disfruten. ¿Qué disfruten? Gracias por ver el video.